Existe un lazo entre tú y yo No se corta, no, se corta, no Existe un lazo entre tú y yo Existe un lazo entre tú y yo Y nos vemos hoy Alguien me preguntó si te echaba Miren, menos hace poco recordé Cómo sonaba tu voz Han pasado días y quizás varios meses Todo está tranquilo y apareces de repente en mis sueños Repitiéndome que Existe un lazo entre tú y yo No se corta, no, se corta, no Existe un lazo entre tú y yo Existe un lazo entre tú y yo No se corta, no, se corta, no Existe un lazo entre tú y yo No se corta, no, se corta, no No se corta, no, se corta, no No se corta, no, se corta, no, se corta, no